buenas tardes amigos de youtube hoy tenemos la euro van este euro van este más que nada ya la ahí tengo un vídeo donde lo subí donde tenía a veces había hecho la conversión a carburador ya que esta camioneta este pues le quitaron la computadora y todo entonces aquí este por hay un amigo suscriptor me dice que este que que si hay que adaptar el distribuidor el distribuidor hay que mandarlo a adaptar el distribuidor no hay de otra hay que mandarlo con el tornero para que le ponga las referencias que le hacen falta porque si tú lo pones así este no arranca pero si tu euro van porque los urbanes últimamente han sido muy latosas no han tenido muchos problemas y sus refacciones son muy muy caras como el map este son demasiado caro la reparación de la computadora y que codificarla y enmarnar la y muchos tipos de tonterías y pendejadas que han hecho últimamente no entonces eso ya que hay una opción no le pones un carburador u otra lo haces a un equipo a gas como este que se consiguió este se le puso el sistema gas entonces aquí el detalle es que este como se llama si tu camioneta pues falla de los sensores de los inyectores o ya no 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 desboca no corre ya la llevas con un mecánico y con otro y con otro no más puro gastadero y veo que luego las avientan al kilo porque ya no las quieren esta se tuvo que recuperar porque la iban a aventar al kilo esta camioneta se consiguió en 15 mil pesos es un euro van modelo 2002 vean la está verificada tiene todo pagado la camioneta va aquí se le puso la opción de aquí se le puso la opción de ponerle primero un carburador pero gastaba mucha gasolina la camioneta entonces se optó por poner el equipo a gas este equipo de gas como podrán ver este mezclador lo conseguimos un poco barato verdad 300 pesos y este se consiguió el vaporizador en 150 claro de oportunidad va porque son cosas que se consiguieron en las chácharas en el tianguis aquí de cárcel este que pues hay gente que no sabe y pues lo vende a precio un poco barato va este pues ahora sí que este esta camioneta se está gastando y está en servicios públicos está gastando 30 litros por día se está gastando 180 pesos ya que aquí en el estado de méxico en istapaluca el gas está a 6 pesos verdad y como podrán ver cómo se le hizo por la conversión algo barata aquí lo que le pusimos fue un equipo de para el tanque de gas este se le puso un tanque de gas de casa normal es un equipo de gas de tanque de casa normal entonces este aquí no hay necesidad como te dicen que necesitas a fuerzas el tanque estacionario que porque si no no funciona no 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 aquí se le puso barato porque pues ahora sí que no hay mucho dinero claro los que tienen este pues los los pesos y tienen la posibilidad de comprarlo este pues el tanque estacionario que debe de llevar pues mucho mejor verdad este como debe de ir verdad pero aquí esto se hizo con un poco economizando ya que la camioneta pues la vamos a arrancar para que vean que arranca sin ningún problema aquí la camioneta la vamos a este arrancar para ver qué es lo que está pasando aquí van a aprender los testigos pero está con camioneta y no tiene computadora ahí está ya con el equipo de gas funcionando sin ningún problema jota porque está un poquito fría pero está estabiliza y está aprendiendo la camioneta no ya que si ustedes tienen problemas con su euro van y que no quiera quedar y que ya le invertiste es demasiado dinero ya le invertiste porque esas camionetas se les invierte que cinco mil que cuatro mil que tres mil pues hay equipos de gases de cinco mil pesos no y a veces es una mejor opción y ya te evitas de maps de sensores de ya te evitas de que 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 un inyector que 700 pesos que que esto y que aquello mejor le metes el equipo a gas y te evitan muchos problemas no esa es una opción que se le puede dar a una camioneta que ya se va al kilo no entonces estos este vídeo se los quería compartir para que vean lo que hizo con la euro van ya que con el carburador gastaba demasiada gasolina no se le puso el de 1600 que fue el de bocho según para reducir y gastaba demasiada se le puso el de 1800 para reducir el consumo y también gastaba gasolina entonces la opción fue meterle el equipo a gas y con 180 pesos funciona todo el día y espero que se suscriban amigos para que se puedan seguir haciendo más vídeos si tienen alguna duda o algo este pues no vi